¡Oh! 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 Pero a ver, ¿estás seguro de que este es el camino? Sí, mi señor. O al menos, eso dice el mapa. Eso dice el mapa, eso dice el mapa. Y tú, ¿qué es lo que quieres? Venga conmigo, señor. Sígame. Los malditos solgastanes siempre tenéis que hacer lo mismo. Pues sí, parece que hemos llegado. Tres mil añitos de gloria lo merecen el desplante de los que nacen soñando y viven perdidos como arma herrante. Con la luna relaca abordaremos la calle y mostraremos que con eso de cantar aquí aquí no se canta en los mares con la locura formante de luna de el ¡Nos!? Colegal vamos, Pero no! 고ar. Ya sé qué murió por caísimo dejando su legado bajo el agua de este mar el agua que yo bebo y del que deben probar de la que sigue vivo tanto recuerdo donde a tu pueblo te sobraba la decencia donde luchaban por vivir con dignidad sobrecambia gobierno y el equipo trajero cantita por pasar ahora que sabíamos fuerza y con la guía vamos todos sin piedad es la herencia que aún sigue viva entre todos podemos lograr de decirte, de decirte, de vuelva, vuelva a soñar y el otro da la 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 Música Bienvenidos al concurso, concurso que prostituyó a las compras, concurso de primeras impresiones, concurso en el que casi todo sobra. Música 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 Frente a la puerta del ayuntamiento, estuvieron semanas concentradas, en nombre del obrero capitano, familias que estaban desesperadas. Música 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 Aunque la mayoría, aunque la mayoría, aunque la mayoría, aunque la mayoría temo fatal, hay gente que no sabe lo que gastar, y montan negocios que la verdad no son nada serio. Música 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 que vengan desde afuera, pero resulta que famusión de esta tierra pintan las cosas de otra manera. Que no es mejor esa afición que siempre aplaude, aunque de ti lo pierda siendo la mamarrasio, pa' luego encima celebrarle los acentos a la misma chufla que bajo el año pasado. Que no apoyo a la misión de San Caritas, porque cada dos domingos van al carrancha, pa' borrarse y luego cantar de que no le importa. Pero resulta una clara muestra de conformismo va a dictar aquel que consiente que de ti cerrará su puerta por producir menos que en toda la cadena y darnos de más por el carnal. Y vemos otro centenario de gente más fuera buscando una casa o la amistad. que si no echamos bonita y quemamos carretera aquí las cosas no van a cambiar. Los gritos de una voz intransigente se empujan en el seno de la iglesia donde algún personifico madrileño se empeñe en castigar nuestra conciencia. Pues según él, una mujer no debe de tener medio a decidir por el futuro de su vida y por la vida de su vida y de su vida. ¿Cómo se atreve a criticar ciertas cuestiones y a darnos clases de valores immorales si debatir sobre el aborto de algún hijo solo se entiende desde el vientre de una madre? ¿Cómo se atreve a la dulce de la familia? Si su tanto me da mano nunca toca lo que suave tanto de la belleza que a mí me entrega mi compañera. El sentirse amado y amar a quien tuvo a su vera un cheque guardó los pecados en su sacrificia nombre de oración y a criaturas pedía pretende buscar mi forma de pensar. No vengo a contarme sermones en clave cristiana que solo pretendo encontrar un mañana y no me hable de los hilos porque aunque le diga mi padre de esa palabra usted no sabe nada. ¡Una bella pasada! ¡Una bella pasada! Una bella pasada preliminar casi todo seguro coincidirá en que la comparsa de bienvenido ha venido muy fuerte una letra Jerez que fue no mamá y una música chula y súper cura parece la clave de que le guste tanto a la gente pero si esta comparsa todas las niñas ha cautivado es por la seducción que muestran los notas en el escenario no es por Dani Obregón ni por la belleza de bienvenido ni por el Kishi ni por Octavio ni por la voz que tiene al turito si algo tiene lo quita la gaditana por descontado es lo que hace el perito como los reitos en el punteado salgan a la calle para reclamar por su libertad luchen por aquello que a nadie le quiso dar por la revolución de cada necio que se empeña a seguir viviendo con dignidad y si por ser rebelde te encuentra la muerte que muerte es más bella que casi es la más no era la tangana que se montó no era la tangana que se montó cuando la policía corró por lo que en Mercamadrid las bananas venían todas rellenas su sustancia a pesar de ser natural no era fósforo, calcio ni nada era cocaína pero además coca de la buena quince kilos de plátano rellenito con muy buen tono ahora entiendo porque son hiperactivos todos los monos yo que estoy acostumbrado a darle a mi niño toda la mañana un plátanito para ir al colegio y le digo cómetelo con ganas fíjate con las ganas que comería el pataro el crío que ha pasado tres noches y todavía el cabrón nos ha recorrido salgan a la calle para reclamar por su libertad luchen por aquellos que nunca nadie les quiso dar por la revolución de cada necio que se empeña a seguir viviendo con dignidad y si por ser rebelde te encuentra la muerte que muerte más bella me casi es la más que nunca nadie se nunca se rodeado y si por ser rebelde te encuentra la muerte nuestro hasta ahora iz De todos los rincones que hay en Cádiz, hay uno que sin duda me fascina. No sé si por su muerte o por su gracia, o por su peculiar modo de vida. Es ese que con una agencia te prepara la comida, para su casa con Xapu, que más saludo, y el numerito de la María. Pero lo extraño de este barrio caletera, es que aun teniendo grandes focos de pobreza, coge y presenta las mayores donaciones, para su grito y para su virgen de las penas. La promoción que era lo hicieron de la banda, intento para el creyente que entre promesas y penitencias dejó su vida misericordial. Y entre las manos, el grito viñero, que ha visto como con los años, el tiempo ha logrado que el barrio saliera delante, sin que la fregaya tapara la hambre, y la penitencia sirviera a plena, que no siguen abriendo de gente que están esperando, y mientras que vayan por ver un milagro, continúan en el paro con la casa apuntada, y sin que el grito le fue al de la edad. Tenía dieciocho primaveras, cuando mi padre ya me iba pidiendo, No olvides que aquí somos dos de izquierda, porque ella es quien defiende a los hombreros. Y la verdad, nunca más llegue a votar a ni un hombrero, porque viajera a ver la escoria canta suela, por los heranos y mi imperio. Una política basada en los heresos, por la igualdad y la integridad del ser humano, está muy bien, pero de qué coño me vale, si contra rechazan tantos puestos de trabajo. Y el amor no es una ley de extranjería, para alimentar la boca que está encallando con subvenciones y con limón la comunitaria. A los faraos, señor presidente, lo siento, pero estoy cansado, cansado de pasarle por alto sus falsas promesas, de una economía que va de cabeza, y un pacto con esta prima por detrás. El voto que usted consiguió fue por toda la guerra, y ahora va vendiendo como sinvergüenza. En prisión humanitaria, condenado en una tierra, condeno humano es polígata. Cuando tiene la noticia del telerón, todas las tensas tramas de corrupción que la policía, los del PP habían desmantelado. Casi me da una magua en el corazón, pero cuando por poco me da del don, fue bien tal garzón, nombrando a tantísimos imputados. Por lo visto resulta que no esa gente se conocía, y que con fondos públicos se pagaban, incluso rías. Dicen las malas lenguas que nuestra teó estaba imputada, por los presuntos actos sexuales, y entre esa gente se financiaban. Pero cuando el gasón la subió al estrado y le vio la cara, te dijo, vete libre, que tú no follas ni financiabas. Salgan a la calle para reclamar por su libertad, luchen por aquellos mientras nadie le quiso dar. Por la revolución de cada necio, que se empeña a seguir dirigiendo con dignidad. Y si por ser de verde te encuentras la muerte, que muertes va a perder y a me casi en la mar. Cuando viene la noticia del teletre, que otra vez San Antonio iban a poner la pista de hielo para el disfrute del gaditano. Fuimos todos corriendo, pero ya ves que algunos no tienen ni pa' comer. Y los poreritos fuimos pa' ver to' los pelleazos. Los que tenían dinero, vos patinaban con la corbata. Los que no lo tenían, picaban hielo pa' los cubatas. Los que tenían dinero, eran apetados con la gileta. Y nosotros que no teníamos un duro, con la cuchilla del patinete. Uno de un carajo, se abrió todo el coco de tal manera. Que le dieron pa' punto de lo que tiene él en primera. Salgan a la calle pa' reclamar por su libertad. Luchen por aquello que nunca nadie le quiso dar. Por la revolución de cada necio que se estrella a seguir viviendo con dignidad. Y si por ser rebelde te encuentras la muerte, que muertes más perdiote casi en la mar. A veces me planteo seriamente si nuestra evolución es un progreso, si el hombre que camina para el frente no viene en realidad retrocediendo. Y si a su vez todos los tratados y convenios que firmamos son una forma de encubrir nuestra agonía, porque en el fondo nunca cambiamos. Piense un momento en la de años que creemos que se acabó con la opresión de los esclavos y hoy simplemente se les llama diferente. Son inmigrantes y se emplean pa' explotarlo. O en la de años que pensamos que este pueblo dejó de pagar tributo y seguir las normas que tantos rellenos impusieron salvajemente. A sus vasallos hoy son retenciones e impuestos pa' untar a don Juan Carlos aquellas sangrientas masacres de griegos y romanos que con sus imperios ya nos avisaron que Estados Unidos está por llegar. Incluso las penas de muerte que hoy siguen activas cambiaron las hogas y las guillotinas por la evolución de los hombres que es morir en una silla para tener mayor comodidad. Y yo, Vito Piché, ¿viste el otro día el partido del Madrid? Pues sí, Adrián, la verdad que me ha decepcionado. Raúl González Blanco, yo no lo sacaba del banquillo. Ese no es el que eres. Ese, yo tendría que escuchar algo que me motivara, digamos, pa' yo ponerlo titulado algo. A ver qué nos puede traer este chiquillo. Por toda la razón del mundo te doyó. A ver, a ver lo que escucho. El tiempo para nadie pasa en vale Aunque algunos parezcan ser eternos Se empeñan en seguir hacia adelante Cortando malas lenguas en el intento Es su pasión Más que un trabajo es su filosofía de vida Luchar a muerte por su casa, por su escudo Por ese equipo que es su familia Y aunque hace años le quisieron dar por muerto Resucitaba haciendo lo que mejor sabe Que un caballero no demuestra sin palabras Son sus acciones las que dicen lo que vale Un corazón tan blanco como su bandera Eterno como su orgullo, como su escudo Como su gola, como su garra, como su gloria Como su historia Que no se os olvide Que él solo cayó a Barcelona Si un día el destino te cruza con mi paso doble Que sepas que me has enseñado valores Que no vi en la escuela ni en la facultad Mi ejemplo, mi cono, un espejo en el que mejorarme El hueco vacío que dejó mi padre Y no importa lo que digan Tú siempre serás el siete De mi país y de mi selección Pues mira Adrián A mí me ha convencido en titular en España Y a mí también lo sé Vámonos Bueno ¡Ese Cádiz! ¡Oye! 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 Andrés ¡Oye! ¡Oye! Buenas tardes Te digo yo que me he escuchado en algún paseo Y después en la calle Y que esto tiene un sonido Y que este bujita ¿Vale? ¿Ustedes creen que yo Como su kleuría Lo que es la El paso doble A ustedes ¿Por qué? ¡Oye! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué se dice se rica? Vamos Yo de esto sé mucho Lo sé mucho flamenco He traído como mucho Mucho mundo recorrido Pero bueno Venga El chavalito del tejo vamos a poner al que quita, ¿vale? A la guitarra vamos a dejar aquí, ¿vale? Tiene duende, tiene duende. Esto acompaña el pirumáculo con el sonajero ese que ha andado. ¿Vale? El resto de la agrupación tocando las partitas. Vámonos, ¿cómo suena? Gitana, gitana, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Y el amor principal, Adrián. Adrián, el guitarillo, el guitarillo de la caba. Vámonos, señores, cuando usted te quede. Poemi. Señores, bienvenidos al concurso. Concurso que prostituyó a la copla. Concurso de primeras impresiones. Concurso en el que casi todo sobra. Que ya está bien de oír el cuento de que aquí somos iguales. Cuando nos tratan con rasteros tan dispares. Siendo la copla nuestro avale. Si no discústame, querido aficionado. En cuantas veces aquí en el payamos oído. Un paso doble que es más malo que el carajo. Y en el jurado lo han inflado como al querido. Concurso de abalía treinta y cuatro. Como al siguiente pase. Para que pase sin alarmarte. Me dan setenta. Cuando la de la oído. Cuando la de la oído. Dice lo mismo. Encentrado. ¡Que no es algo! ¡Eee! Ignora por colegio. ¡Eee! Sin ayuda de colegio. ¡Eee! ¡Eee! ¡Oy! ¡Eee! 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 ¡Gracias!